Este día convergen algunos momentos e instancias de ser parte de esta gran fiesta. El cumpleaños de María y estamos contentos y orgullosos de ser artífices en esta gran pacífica del voto nacional, de ofrecer nuestra fe, nuestra esperanza, pero principalmente, como dijo Monseñor, en esa gran tarea que nos ha entregado el pueblo. Nuestra protectora de servir y proteger.